Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. Los trabajadores, las trabajadoras, pero también acá los pensionados que ya están, digamos, recibiendo su beneficio porque ya están retirados. Es un elemento de derechos que está mandatado el Estado desde el artículo 50 de la Constitución y que por lo tanto no se puede permitir tampoco que solamente se construya algo a puertas cerradas, de espaldas a los trabajadores y las trabajadoras y no se esté haciendo un debate real. Vamos a esperar si es que en algún momento realmente lo presentan porque además de eso no podemos perder de vista que tiene una implicación fiscal, que tiene un elemento de finanzas públicas de endeudamiento y que tampoco sería correcto que el gobierno de turno lo esté viendo como una posibilidad también para el tema del financiamiento que sabemos que es puesta arriba en estos momentos, dado que no hay liquidez por todas las decisiones irresponsables en materia de finanzas públicas que tiene el gobierno de turno. Oiga usted al FMLN hablando de transparencia, hablando de cuentas claras, cuando ellos estuvieron en el gobierno 10 años, sí, lo escuchó bien, 10 años y nunca hicieron nada por resolver este problema serio que tiene la población. Hoy tienen la varita mágica para solucionar el tema de las pensiones, pero cuando estuvieron en el gobierno dijeron que no se podía trabajar esa ley porque era una ley que estaba llena de parches. Ahora que va a haber una propuesta integral para solucionar el problema de las pensiones, que fue problema heredado de los gobiernos de ARENA y FMLN, hoy se la dan de sabelotodos y hoy sí quieren opinar y quieren un debate amplio y quieren que se les incluya. Pues el pueblo salvadoreño tristemente le dio la noticia que no necesitamos los aportes del FMLN ni de ARENA. El consenso y el diálogo se está teniendo con todos los grupos de la sociedad que tienen que ver con este tema tan importante y tan sensible para la población. Si están especulando lo que es que va a haber un desfalco y que va a haber un aprovechamiento de recursos, déjeme recordarle al FMLN que fue en el gobierno de ellos que defalcaron los fondos de las pensiones de los salvadoreños para solucionar un problema que al final de cuentas nos dimos por enterados al finalizar los gobiernos del FMLN que se robaron más de 300 millones de dólares de los fondos públicos de todos los salvadoreños. Más falso que los argumentos del FMLN no puede haber argumentos que vengan a convencernos de que este grupo parlamentario se preocupa por la población porque la población ya abrió los ojos y por eso tienen solo cuatro diputados de una bancada que fue grande en su momento y que el pueblo les dijo no más mentiras al FMLN. ...alternativas para obtener financiamiento porque se sigue también gastando sin hacer una priorización de los recursos. Vemos como hay siempre gasto alto en publicidad, en otros rubros que no deberían de ser ahorita una prioridad para el gobierno pero que continúan, que incluso han dejado de lado iniciativas que hemos incorporado en esta asamblea para hacer priorización del gasto, disposiciones de alivio para el ahorro desde las instancias públicas que no son tomadas en cuenta. Entonces lo del Bitcoin sin duda aumenta y también le inyecta todavía más incertidumbre a nuestras calificaciones de riesgo y de cara a cómo nos ven desde afuera organismos multilaterales y otras, incluso la misma cooperación porque obviamente la situación de nuestro país es crítica. ¿En el sentido, diputado, usted cree que el Bitcoin podría estar sustituyendo otra parte sustituir al Banco Mundial o al FMI el tema de financiamiento por el país o si eso lo presentaría a buscar? Es que el gobierno sin duda lo ve desde esta perspectiva. Creo que han sido ellos incluso en algunos momentos lo han planteados. Hay que recordar que las criptomonedas surgen después de la crisis del 2008 y 2009 justamente como una alternativa pero no responden a las características del papel moneda, no son monedas, son activos de inversión que van pegados a la tecnología, eso no lo negamos y que obviamente desde el ámbito privado quien tiene los recursos y quien quiere meterse a especular, a invertir, a esperar si eso sube, baja, lo puede hacer. Pero no es posible que desde el Estado, desde los gobiernos, eso se asuma como una política económica de cara al mejoramiento de las finanzas públicas porque no responde a la realidad de la economía salvadoreña donde hasta la fecha, después de haber entrado en vigencia esa ley que fue en septiembre, si le preguntan a la población, la gran mayoría dice que no lo utiliza porque no resuelve. Entonces es también complejo que se vea esa alternativa como una salida a toda la problemática que tenemos como país porque definitivamente no lo es y como vemos también que de un día para otro incluso pierden tanto valor o pueden llegar a tener una crisis que obviamente también puede arrastrarnos porque hay fondos públicos nuestros en medio de todo eso y lo peor es que no sabemos cuándo. ¿Discutada tienes conocimiento de cómo se encuentra el fondo del Estado de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad? Bueno, realmente de manera particular no he tenido información, sin embargo seguimos alzando la voz exigiendo justicia por nuestros presos y presas políticas a quienes se les sigue vulnerando su derecho, quienes perfectamente pudieran seguir su proceso desde libertad, siguiendo tal cual lo da la ley, pero no se respeta el debido proceso, han sido vulnerados, continúan siendo vulnerados Y también sabemos por parte de las voces de las familias que se han organizado a través del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas que se les vulnera el derecho de tener acceso a visitas, de conocer cómo están y en algunas ocasiones incluso a los mismos abogados no se les permite el acceso. Entonces creo que necesitamos seguir alzando la voz y lo vamos a seguir haciendo porque se está violentando el derecho de ellos, se les sigue violentando los derechos, así como en otros casos porque esperamos que se aplique justicia. El día de ahora continuaba el juicio también de los asesinos de nuestros compañeros de San Salvador que fueron asesinados el 31 de enero del 2021 en el marco de la campaña electoral por parte de personas contratadas como PPI en el Ministerio de Salud. Un caso que fue conocido, videos que fueron también públicamente conocidos y que esperamos que la justicia se aplique porque esas dos personas, estos dos compañeros sin duda son víctimas de este régimen y de su discurso de odio. Así que también como es y en los otros casos pues seguimos exigiendo justicia. Gracias. ¿Cuáles son las opiniones sobre los convenios de la justicia? Bueno, ya había dicho un poquito de eso, pero hay que decirlo que nosotros obviamente estaremos al pendiente. Hay muchas de las normativas secundarias que ya desarrollan los elementos que incorporan estos convenios. Hemos en otros momentos incluso acompañado la exigencia de la ratificación como es el caso del 190, que habla sobre la violencia y el acoso laboral. Y por lo tanto también lo vamos a acompañar. Lo que sí vamos a estar pendientes, dándole seguimiento, es que esto no vaya a significar retrocesos. Porque si hay normativa que va incluso en avanzada con respecto a lo que estas normativas, marcos, que son los convenios, establecen, no puede ser que a través de su ratificación lo que vayamos a tener sean retrocesos o se vaya a tratar de vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en lugar de garantizarlos. ¡Gracias!